Una pregunta que me hacen mucho mis clientes es que si se puede comprar una casa en los Estados Unidos sin tener que reportar los taxes. Y bueno, no es secreto para nadie que a nadie le gusta reportar dinero o darle dinero al IRS cada año del ingreso que está recibiendo. Y más si usted lo está recibiendo cash y el IRS no tiene como probar que usted está ganando una cierta cantidad de dinero. Let's face it, muchas personas lo hacen y el IRS también lo sabe. Y esto suena como la cacería del gato y el ratón, mientras que no te cojan, pues tu vida no corre peligro. Pero ¿cuándo es que las personas empiezan a pensar que deberían reportar taxes? Bueno, nada menos y nada más que cuando está queriendo comprar una casa. Porque una de las cosas donde tú gastas más dinero en Estados Unidos es en la renta o en el pago mensual de un mortgage de una casa. Y como todos los años va subiendo poco a poco el incremento de lo que usted tiene que pagar por renta, al igual que lo que usted tiene que pagar por mortgage, es cuando la gente empieza, Bueno, ya yo no pago los 500 dólares que yo pagaba hace unos años por renta. Bueno, ya yo no pago los 1000 dólares que yo pagaba hace unos años por renta. Y en el futuro va a ser, bueno, ya yo no pago los 2000 o 3000 dólares que yo pagaba antes por renta. Eso siempre ha pasado y siempre va a pasar. Y más cuando hay una inflación como la que acaba de pasar en los Estados Unidos, donde se impreso más dinero en los últimos dos años que en los últimos 20 años de la historia de la inflación de los Estados Unidos. Y es ahí cuando las personas que quieren comprar casa están buscando a un especialista. Hello, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas y ayudo a las personas que quieren comprar o vender casa aquí. Entonces la primera pregunta que me hacen es, Hey Juan Carlos, yo gano bien pero reporto muy bajo mis taxes. Eso puede ser porque pusieron muchas deducciones que pueden ser real o no tan real. O simplemente porque ganan cash y no quieren reportar tanto dinero a la diarrea. Yo entiendo, pero lo corté no quita lo valiente. A la hora de querer comprar una casa, hay dos formas de hacerlo. Una es la tradicional, donde usted tiene que reportar dos años de taxes. Y eso es lo requerido por los grandes bancos de los Estados Unidos. Y otra es reportando un solo año de taxes. O quizás puede ser que haya uno que otro programa sin reportar ningún taxe, demostrando que usted está teniendo ingresos consecutivos todos los meses. Es decir, si usted puede demostrar en sus estados de cuentas de banco que todos los meses te entra constantemente una entrada de dinero, ¡Cataplum! Usted pudiera calificar parando su programa para comprar casa. Nosotros tenemos esos programas. Esos programas lo hay en todos los Estados Unidos. Pero eso es lo que se llaman programas no tradicionales o no convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Es que los que hacen ese tipo de programas son inversionistas o personas como tú, como yo, que tienen grandes cantidades de dinero y ellos consideran que ese tipo de personas son un riesgo más grande. Por lo cual, le van a hacer el préstamo para la compra de una casa, pero con sus propias reglas. ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí, una de las reglas que más comunes ellos ponen es que el interés que te van a estar cobrando es mucho más alto y también te van a pedir un down payment más alto. Por lo general, por arriba del 10%. Para que tengas una idea, si usted va a comprarse una casa de 300 mil, el 10% serían 30 mil dólares. Más los costos de cierre, que son como un 3% de una casa, pues serían como unos 9 mil dólares. Esto puede variar, depende del banco. Es decir, que en total estamos hablando de unos 39 mil dólares para comprar una casa. Si usted tiene ese dinero y no pagaste a la IRE, pero quiere pagar ese dinero de down payment y de costo de cierre con un interés más alto, lo cual puede subirle el pago mensual a unos 200, 300, quién sabe cuánto más. Pero si está dispuesto a averiguarlo, puede llamarnos porque nosotros tenemos esos programas. Esos programas los tienen muchas personas. No todos saben sobre esto, pero nosotros los tenemos y puede hacer una comparación con un programa tradicional donde usted tiene que pagarle a la IRE y de esta forma usted pudiera calificar para alguno de los programas de ayuda para primeros compradores, donde usted pudiera clasificar para comprar una casa con cero down payment o con el programa del 1%, que es uno de los mejores que hemos visto en los últimos tiempos. Te voy a dejar el link por acá para que veas este video donde dice con todos los requisitos que usted necesita para comprar casa con el 1% de down payment, porque no solamente puedes comprar con el 1% de down payment, sino también que te quita el PMI, lo que se llama el Private Mortgage Insurance, y eso te puede bajar el pago mensual de tu casa en unos 100 a 300 dólares. Bueno, precisamente en este video te vamos a estar haciendo esas comparaciones de un banco tradicional, pagándole a la IRE y un banco no convencional con estos programas de bank statement, sin tener que hacer los taxes o un solo año de taxes, para que usted tenga una idea de cuál más o menos le viene conveniente. Lo único que yo le pido a cambio es que me dé ese like, que se suscriba al canal si quiere seguir aprendiendo de cómo invertir en bienes y raíces en los Estados Unidos, y que si llega hasta el final del video, ahí es donde yo respondo todos los comentarios que las personas dejan aquí abajito, y si usted tiene una duda, pues yo mismo personalmente le voy a estar respondiendo esos comentarios. Sin más, seguimos con lo que venimos. Bueno, todo esto surge porque un cliente que nos llamó a nosotros, que quería comprar casa, pero no quería reportar taxes a la IRE. Por supuesto, no vamos a estar hablando de la privacidad de nuestro cliente, pero esto es para que le llegue un ejemplo de que puede ser su caso. Esta persona gana 7 mil dólares al mes, es decir, 84 mil dólares al año, y esta persona paga una renta de 2.300 dólares. Sin embargo, cuando nosotros le estamos diciendo, bueno, ¿por qué pagas tanto? Que mejor no pagas un poco a la IRE y así no pagas tanto al inclino. La respuesta de esa persona fue, yo prefiero pagar al que me renta la casa que no a la IRE. Eso hizo que se me despertara el bombillo. Reuní a mi equipo de inteligencia y se me ocurrió hacer una calculadora para que las personas pudieran saber cuánto es el máximo que le pudieran reportar a la IRE y así poder hacer una comparación de cuánto es lo que está reportando usted en renta. Y es que la mayoría de las personas hablan así porque no tienen idea de cuánto están botando a la basura. Bueno, esta persona que está pagando 2.300 dólares en renta por 12 meses, que tiene un año, equivalen a 27.600 dólares que usted le regala al dueño de la renta que usted le está pagando. Si usted multiplica eso por 30 años, que es el término que usted tiene por un préstamo para pagar su casa, por lo general, usted estaría pagándole o regalándole a esa persona 810 mil dólares. Si en 30 años usted una casa que a lo mejor lo que vale son 300 mil dólares, usted le pagó al dueño de esa casa 810 mil dólares. Cosa que usted pudiera estar poniendo en su alcancía, en su propia casa y hacer lo que el dueño de la casa que usted está rentando hizo y poder usted rentarle a otra persona que le pague esa cantidad. Porque una cosa si le garantizo, este país cada vez está trayendo más personas, permitiendo más personas que necesitan de casa y hay muchísimas personas que por alguna razón u otra no ganan el ingreso o no tienen el crédito o están en la misma situación de usted que no quiere reportar los taxes. Y ahí es donde viene la cosa. Este cálculo que yo hice para calcular cuánto usted está regalando en renta es algo fácil. Solamente multiplicar su renta por 12 por 30 años. Pero cuánto es que se le tendría que pagar a la EARES si yo quisiera hacer la forma tradicional y buscar programas estos de ayudas para primeros compradores con cero down payment o con el 1%. Para eso fue que me reuní con todo mi equipo de inteligencia y le dije necesito que me hagan una calculadora para yo determinar cuánto sería el máximo de taxes que yo tuviera que reportar si yo tuviera un ingreso de 84 mil dólares al año o bueno cualquiera que sea su ingreso. Déjame le comparto esta calculadora. Ah, déjame hacer mi disclaimer que no soy preparador de taxes ni estos ejemplos que estoy poniendo debería considerarlo como una fuente oficial para declarar tu opinión a la hora de hacer tus taxes. Usted debería buscar una persona profesional que se dedique y tenga licencia para hacer taxes. Esto es solamente con fin educativo y que usted tenga una idea de cómo funciona el cálculo que utiliza la EARES para determinar cuánto es que una persona tiene que reportar taxes. Para calcular lo que usted tiene que reportar en sus taxes en el próximo año 2024 que esto va a pertenecer al ingreso que usted va a estar haciendo este año 2023. Esto sin contar las deducciones y de eso vamos a hablar un poquito más. Ahora, bueno, esto sería lo máximo. Ok, para que tú entiendas cómo se hizo esta calculadora. Todos los años el EARES crea un bracket o es decir un por ciento de cuánto te va a quitar según el ingreso que tú hagas. En dependencia si tú eres soltero, si estás casado y haces los taxes juntos, si te haces casado o haces los taxes separados o si tú eres cabeza de familia. Y en base a tu ingreso y en ese tipo de diferentes estatus ellos van a ser un por ciento. Ahora, donde la mayoría de las personas cometen un error es creer que si tú ganas ochenta y cuatro mil dólares, usted calcula el 22 por ciento de ochenta y cuatro mil dólares y eso está incorrecto. Si fuera así, eso me da dieciocho mil cuatrocientos ochenta. Muchísimo dinero para reportar para atrás en un año. Déjame te explico cómo es que lo hace el EARES. Si usted ganó ochenta y cuatro mil dólares en el año, usted caería en este bracket donde dice 22 por ciento. Usted va a picar esos ochenta y cuatro mil en diferentes brackets y en esos brackets le va a dar el por ciento que dice en esta parte de la izquierda. Por ejemplo, de los primeros cero, once mil de esos ochenta y cuatro mil, solamente le va a poner el diez por ciento. De once mil uno a cuarenta y cuatro mil setecientos veinticinco, esa porción y usted la va a calcular restando cuánto es cuarenta y cuatro mil setecientos veinticinco menos once mil cero cinco, le va a poner el doce por ciento y así sucesivamente. Y eso hasta llegar a ochenta y cuatro mil dólares. Eso mismo fue lo que yo le facilité en esta calculadora. Ahora yo digo, si yo soy soltero y gané ochenta y cuatro mil dólares, eso me da que yo tengo que reportar máximo sin deducciones trece mil setecientos ochenta y siete punto dieciséis. Pero Juan Carlos, también me parece eso mucho dinero. Bueno, para eso usted tiene que saber que el aire le permite hacer algunas deducciones. Este artículo que encontré en Vestopedia me explica un poco mejor qué cosas son los créditos fiscales que usted puede recibir en cada año. Hay tres tipos de crédito. Está el crédito no reembolsable, está el crédito reembolsable y está el parcialmente reembolsable. Los créditos fiscales no responsables pueden reducir a cero el impuesto que usted debe pagar, pero no proporcionan reembolsos. Sin embargo, los créditos reembolsables se pagan en su totalidad proporcionando un reembolso por cualquier monto restante del crédito fiscal más allá de cero impuesto adeudado. ¿Qué quiere decir eso? Por poner un ejemplo, recuerden que no soy preparado de taxa, pero vamos a decir que el gobierno está dando cuatro mil dólares por lo que ellos llaman tax child credit, por tener un niño. Esos cuatro mil se los van a dar a usted no importa qué. Esos son los créditos reembolsables. Ahora, hay otros créditos, vamos a decir que le van a dar un crédito por energía limpia, lo que ellos llaman, por ejemplo, si usted tiene un carro Tesla o un panel solar, puede ser que le den algún crédito. De hecho, si usted viene aquí a la página del ARS, te está diciendo que si usted tiene unos paneles solares, te dan para atrás 500 dólares por cada medio kilovaltio de capacidad que tenga sus paneles solares. Si más de una persona vive en la casa, el crédito combinado para todos los residentes no puede exceder los 1.667 dólares por cada medio kilovaltio de capacidad de la senda combustible. Pero bueno, si cumple con esos requisitos, a lo mejor le dan unos mil y algo para atrás. Y eso sin contarle el otro crédito no reembolsable que se creó cuando la temporada del presidente Donald Trump, que te da para atrás el 20%, y eso lo puede usar para deducir los taxis que tienes que pagar a la ARS. Por ejemplo, vamos a decir que usted tenía que pagar 5 mil dólares en taxis para atrás a la ARS, pero vamos a decir que el 20% sea mil dólares. Bueno, usted puede deducir de esos 5 mil y solamente le tiene que devolver 4 mil dólares para atrás. Esos son créditos y esas son deducciones que no estamos considerando en esta tabla que acabo de hacer acá. Una persona soltera gana 84 mil dólares al año, tendría que pagar un máximo de 13.787 y si tuviera todos esos créditos, pudiera quedar mucho más bajito de eso. Ahora, yo sé, eso es por cada año. Si usted busca un otro programa de bank statement, quizás solamente tiene que pagar eso. Si usted quiere ir por los programas de down payment para el 0%, pues entonces tendría que multiplicarlo por dos, hacer dos años de taxes de esa manera que es lo que requiere el banco. Eso sí, mi gente, si tú quieres coger los mejores negocios, usted tiene que reportar los taxes. Y esto es un consejo muy personal. Cuando yo llegué a este país, me encontraba amigos a mi alrededor que me recomendaban con personas que hicieran taxes, que me devolvían mucho dinero para atrás. Cosas que me hicieron tener en este país dos auditorías del IARES, lo cual me hizo pasar un mal rato en mis primeros años de haber venido aquí en los Estados Unidos. Por suerte, pude buscar asesoría legal y me pude librar de esas. Pero yo no sé, en el caso suyo, cómo sería la cosa, porque en dependencia del invento que te hagan por ahí, usted no sabe en dónde se puede meter. Y el IARES te da calza. Pero lo que sí te puedo decir que cuando tenía esa mentalidad, eran mentalidades reinteros. Cosas que me fue cambiando después que empecé a leer el libro y entendí cómo funcionaba la economía en los Estados Unidos. Hoy por hoy, pago miles y miles al IARES, porque eso es lo que me ha hecho ser millonario. Porque pagándole al IARES me ha permitido comprar la cantidad de casas que yo quiera. Y esa cantidad de casas me la están pagando otras personas. Y es por eso que en este mundo, para que sea mundo, los que se saben la ley de juego, saben lo que tienen que hacer para poder tener propiedades y que otras personas se las paguen. Y lo otro es que todo el mundo sabe y que cada año sube la renta. Cuando yo llegué a este país, yo solamente pagaba 500 dólares de renta. En esos mismos apartamentos donde yo me renté, están en estos momentos en 1.200 a 1.500 dólares la renta. Y eso era un cuarto con un baño. Eventualmente, las cosas se van a poner en Las Vegas como California. Si no han visto las razones por qué, les pongo aquí videos donde yo les explico todos los negocios que están viniendo a Las Vegas y cómo eso va a hacer crecer el precio de las casas y por ende eso va a crecer la renta. En otras palabras, mi gente, aquí no hay de otra. O te pasas la vida pagándole la casa a otro o usted puede comprar su casa y hacer que otro te pague la casa suya. Si usted nos llama al número que está en pantalla, te podemos explicar más en detalle todos los tipos de programas que existen y usted puede sacar a su cuenta de cuál es el mejor que le conviene. Nosotros te podemos poner en contacto con preparadores de taxes profesionales que te van a guiar de la manera correcta de qué es lo que usted tiene que hacer. Y te podemos agendar una cita con un especialista en el banco que te puede hablar de los programas de ayuda para primeros compradores. Y así usted va a poder tomar sus propias conclusiones. Bueno, y ahora llegó la parte que más me gusta a mí, la de los comentarios, la que si usted dejó un comentario en cualquiera de mis otros videos y llega hasta el final, pues yo voy a estar comentando personalmente esas preguntas que usted pueda tener. Aquí tengo un comentario de Álvaro Yosmena. Dice, hola Juan Carlos, una pregunta, por favor. ¿Existe en Estados Unidos algún sistema de compra de vivienda sobre el pano con la constructora? Es decir, que se pague a un monto antes de comenzar a fabricar y que haya modelos de vivienda para escoger. Este programa lo conocí en Colombia y al final me sale más barata la compra. Gracias. Sí, claro que sí, hay programas de esto que te ayudan. Tienes que calificar, por supuesto, y posiblemente tienes que poner más down payment. Hay pocos bancos que hacen este tipo de préstamos, pero si tú nos llamas, quizás pudiéramos averiguarlo. Ahora, tienes que tener todos los requisitos y mucho cash, porque la mayoría de las veces los bancos ven esto como un poco más de riesgo y te piden más de down payment. Si nos llamas, yo veo tu caso y puedo analizar. Ahora, también tienes que tener en cuenta que tienes que pagar planos, permisos de la ciudad y este proceso puede llevar mucho tiempo y puede costar también bastante dinero. Ahora, claro que sí, vas a tener la casa a tu gusto y quizás te salga un poquito menos que si compras una casa nueva que tú compraras directo de una constructora. Sí, porque es que también la mano de obra no puede ser con Paco que sabe construir los estudios sin licencia o un cuartico sin licencia. No, para poder hacerlo tienes que tener planos aprobados por arquitectos profesionales y los que van a hacerte esto tienen que ser contractos con licencia y que sepan lo que están haciendo, porque después tiene que venir una inspección de la ciudad. Te van a chequear cada una de las cosas que estás haciendo y esto si no lo haces con las personas correctas con licencia, que por supuesto te cobran más dinero, puede costarte mucho más al final. A mí me pasó. Yo hice la oficina donde estoy en mi casa, en un segundo piso y lo hice con una persona que no tenía licencia y tuve que desbaratarlo todo cuando vino la inspección y contratar la asesoría de personas que tenían licencia porque si no, no pasaba la inspección y quién sabe si se me desbarataba la casa en algún momento. Pero bueno, tú nos llamas y nosotros hacemos la tarea por ti. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y te respondo tu comentario. Bueno, aquí tengo otro comentario de Junior. Dice, según la información que nos trae hoy para entender, sería mejor comprar casa en estos momentos ya que continúan subiendo de precio luego y se va a hacer más difícil entrar en ese proceso. Eso es en este video que hice sobre qué es la predicción que tomó Dave Ramsey en cuanto al precio de las casas de los intereses. Así que les recomiendo que vea ese video. Pero sí, así es esto. Junior, gracias por comentar. Aquí te dejo tu like y tu corazón. Aquí tengo este otro comentario de Gabriela. Dice, gracias por siempre mantenernos informados. Siempre de la mejor manera. Pues gracias Gabriela, un like y un corazón. Tengo aquí a Noelys, una cliente que está de hecho comprando casas con nosotros en este momento. Dice que no se pierda un video nuestro. Gracias Noelys por comentar nuestros videos. Aquí te dejo un like, corazón. Dice, gracias Juan Carlos, muy buen video. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está interesado en comprar o vender una casa, la consulta es completamente gratis y no tiene nada que perder. Así que llámenos al número que está en pantalla. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!